Este sábado, a partir de las 19 horas, está preparada la presentación musical de Marcelo Cortesa y Francisco Pancho Aranda, con un repertorio musical que abarca la música de la década de los 60, 70 y 80. El domingo a las 16 horas, el ciclo del cine infantil sigue con la película Mi Amigo el Dragón. Ambas actividades con entrada liberada. El fin de semana tenemos música, tenemos la visita de Marcelo Cortesa y Pancho Aranda, estas destacadas figuras que inician sus carreras en la nueva ola, en los años 60, con destacadas agrupaciones. Marcelo González, que fue guitarrista de la famosa banda de los hermanos Cortesa, y Pancho Aranda, este conocido director de orquesta de la televisión chilena durante la década de los 80. Ellos se juntan y nos van a dar un concierto musical con música de los 60, 70 y 80. Así que, entrada liberada este sábado 10 a las 19 horas, Marcelo Cortesa y Pancho Aranda, acá en el Centro Cultural. Y el domingo seguimos con nuestra cartelera de cine infantil, con la película Mi Amigo el Dragón. Así que a las 16 horas, también entrada liberada, para toda la familia, los niños, Mi Amigo el Dragón, en el Centro Cultural Teatro Serrano.